Música Bueno amigos, ahí escuchamos los aplausos de este tercer capítulo del Distancia Social, el Ley de la Araucanía. Hoy los vamos a sorprender esta noche con dos invitados bien importantes. Primero, el electo, el reelecto, alcalde de nuestra comuna de Lautaro, Raúl Chifeli Díaz, quien aparte de ser la primera mayoría acá en la región de la Araucanía, fue también dentro de los más votados, de los terceros más votados a nivel nacional, que es algo muy relevante también porque un gran respaldo a la ciudadanía, sobre todo hoy día cuando políticamente el país está bien movido, hay ahí listas de independientes, la lista del pueblo y otras listas que se han ido asomando y que los partidos tradicionales, bueno, fueron quedando un poco atrás. Pero lo importante, vamos a hablar con él también de los proyectos nuevos que se vienen para la comuna, que son de mucha relevancia y también queremos compartir un poco con él un poco de su historia, dónde nació, dónde creció y cómo llega a ser la primera autoridad de esta comuna de Lautaro. Pero también para poner un poco un cuento de humor y saber un poco más y conocerlo también, alguien que se vino a radicar un poco aquí en nuestro territorio, vamos a estar con Violento Parra, pero todos ustedes lo conocen como Mauricio Palma, que Violento Parra es uno de los personajes que a él lo llevó hasta el Festival de Viña del Mar y ha estado en distintos escenarios y también programas de la televisión chilena. Quién va a conversar un poco también y analizar esto de la distancia social y de lo que está pasando hoy día en Chile. También vamos a hablar un poco de su polémica con el tema de los movimientos trans, cierto que ahí tuvieron alguna diferencia con el humor que genera Violento Parra y que finalmente en estos grupos no cayó muy bien y ahí están como un poco las relaciones de poco quebradas. Pero él nos cuenta un poco más sobre eso, así que los invito a que estén muy atentos porque aquí ya comienza Distancia Social, el ley de la Araucanía. Muy bien amigos, ya lo habíamos anunciado nosotros que esta noche tenemos sin duda a alguien que sorprendió a toda la región de la Araucanía y por qué no decirlo a nivel nacional. Con una votación histórica en nuestra ciudad, el alcalde reelecto de la comuna de Lautaro, Raúl Chíferli Díaz, quien obtuvo de los 12.000 votos, 12.300 más o menos que hubo de electores ese día sufragando, obtuvo casi 10.000 votos. Alcalde Raúl Chíferli Díaz, ¿cómo está usted? Bienvenido a este ley Distancia Social. Igual es una buena noticia que uno salga, que salga electo alcalde, pero el nivel de respaldo que recibió usted por la ciudadanía de Lautaro fue tremendo y después enterarse que a nivel nacional fue uno de los más votados también. Bueno, sí, cuando la ciudadanía se ha expresado, uno siente una certificación muy importante, pero quiero primero agradecer a Dios porque me permitió seguir siendo el alcalde de nuestra comuna de Lautaro y también el respaldo de la ciudadanía, tanto los jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestros amigos campesinos, gente de Piñalbún, la ciudad, que han reconocido estos cuatro años que llevo al alcalde en las obras que son hechos, no palabras, son cosas concretas y el respaldo se ha expresado transversalmente por la ciudadanía para que yo siga siendo el alcalde, así que un millón de gracias a cada uno de ellos que me dieron un gran respaldo y también agradecerles a las personas que me abrieron las puertas cuando fui a sus casas, cuando recorrí los lugares, cuando también les pedí que me pudieran poner algunas palomas en sus casas y también recibieron muchas, digamos, cariño de parte de este alcalde cuando lo fui a ver y también recibí cariño también de parte de ellos, así que estoy muy contento de esta gran votación, que fue la primera votación, la primera mayoría a nivel regional, la verdad es que no esperaba casi un 80% de esta votación y bueno, tercera mayoría a nivel nacional, me siento también contento y con mucho más compromiso, pero lo recibo con mucha humildad y con mucho respeto, esta gran votación es más compromiso, pero cuando a uno le gusta y tiene vocación de servicio público, tiene que seguir trabajando para poder ayudar a nuestras personas, tanto en el altar, tanto en el campo y en el bolo. Bueno, ¿qué significó su madre durante toda su vida, digamos alcalde? Yo sé que ha marcado hitos importantes desde su niñez ahí en San Luis de Roblería, ¿cierto? En ese sector que aquí en calle Brasil de nuestra comuna, su mamá ha tenido un protagonismo importante dentro de lo que usted ha desarrollado también en esta vía como profesional, como político igual o no. Bueno, sí, mi mamá me dio la vida, me dio la posibilidad de crecer y de haber nacido también, que me siento orgulloso y contento de haber nacido a seis kilómetros de Lautaro en el campo, en su torrolería, una partera que la mamá de Miguel Lincoln, hacia Panchita, yo no nací en un hospital ni en una clínica, nací en el campo, mi madre viajaba del campo a la ciudad a caballo y a veces a pie, porque cuando la micro la dejaba, porque en ese tiempo no había muchos vehículos, pero me siento contento de haber nacido en el sector rolería, a donde quiero mucho ese sector, a donde yo me crié con los campesinos, ahí con los Coñas, los Lincos, los Calvíos, los Lizama, por nombrar a algunas personas, los Nahuelpan, por decir algunas personas que recuerdo de mi niñez cuando yo me bañaba en el río ahí y nos bañábamos en ese tiempo con un rinzo, por eso me quedó el pelo un poco blanco, me quedó blanco el pelo, pero me siento contento porque antes no había baño, teníamos un solo baño en el campo, teníamos un solo baño con dos puertas, a donde una puerta entraba las mujeres, la otra entraba los varones, a donde a 70 metros estaba el mismo baño que compartían los trabajadores que trabajaban en el campo, los hombres y mujeres, y a donde también mi papá y mi mamá, yo, los teníamos que levantar cuando hacíamos nuestras necesidades más intensas, digamos mucho más, que no se puede hacer en la casa donde se usaban las peleras, en las peleras usábamos nuestras piezas, pero para levantarlos al baño, teníamos que levantarlos a 70 metros, con lluvia, sin lluvia, los levantábamos la noche igual, por lo tanto no había extensión, no teníamos luz, teníamos un canal donde corría el agua, entonces yo siento un cariño tremendo por el mundo campesino y me siento contento de haber nacido de esa forma en estos ruedas. Oiga, alcalde, ¿y para el baño iba acompañado en la noche, o iba solito nomás con una linterna, con un chanchón? Y me acuerdo que para el terremoto, para el terremoto de 60, mi mamá me sacó en brazos, me tenía en su cuerpo, mi hermana igual en el campo, que hubo un terremoto por 60, yo tenía prácticamente dos años, mi hermana tenía un año menor que yo, y fue muy difícil en ese momento, el terremoto de 60, sufrió mucha gente y fue un terremoto muy grande, y me pilló en el campo. Bueno, usted siempre vio finalmente las necesidades que hay en el campo porque las vivió, yo creo que también la gente premia un poco eso con usted y lo respalda y lo sigue, porque alguien que ha sido vivencial de lo que ocurre en el campo, que usted siempre dice, ¿cómo no vamos a tener una sonrisa o una buena atención para la gente que viene del campo, que muchas veces, como usted bien señalaba, hoy día todavía vienen de apión, que hay una locomoción, pero no es algo fluido y hay que atenderla bien, y eso se ha destacado en su gestión, con un eslogan que muchos se lo han querido por ahí imitar, que es más cerca de la gente, y el color también, porque hemos visto altas chaquetas verdes por distintos puntos del país, ¿o no, alcalde? Efectivamente, bueno, yo siento un cariño tremendo y la preocupación muy grande para ayudarnos gente del campo, porque la gente del campo hoy día no tiene, muchas personas no tienen luz, no tienen agua, pero en esta gestión, en esta administración hemos logrado conseguir una cantidad importante de recursos, más de 18.000 millones de pesos en agua potable, que es la comuna con más inversión en agua potable, en el sector rural tenemos prácticamente más del 90% cubierto en agua potable, y también en el alumbrado público, también en vivienda hemos construido, y se han salido últimamente para el sector rural una cantidad importante de vivienda, en más de 28.000 millones de pesos en vivienda, pero por eso hemos preocupado de mejorar los caminos, de mejorar el asunto de la educación en tanto la ciudad como en el campo y en Piñalbún, tenemos que seguir trabajando por la gente del campo, pero también la gente de la ciudad también es importante, y seguimos trabajando también por los otros adultos mayores, por las poblaciones, por los sectores urbanos, rurales, y también en Piñalbún, así que hemos crecido en todo ámbito, y hoy día, el mismo en Piñalbún, Joaquín, hay una cantidad importante de vivienda, que estamos construyendo más de 900 casas en Piñalbún, ya entregamos primer comité hace un par de días atrás, hay un edificio municipal, donde nos permite también tener ahí más de 12 profesionales que están trabajando haciendo el censo rural en la región de la Ucranía, especialmente en nuestra comuna, haciendo todo el levantamiento para poder cómo viven las personas en el campo, para poder conseguir recursos y también ayudar a nuestra gente del campo. Pero lo que tiene contento, que más de 20 años no se construían casas en Piñalbún, y hoy día tenemos una cantidad impresionante de casas y viviendas en Piñalbún, y eso me tiene contento también acá en la ciudad, de la UTABA también, así que a seguir trabajando por nuestra comuna. Sí, 64 casas más o menos entregó hace muy poquito, se entregaron en Piñalbún. En Piñalbún entregamos 64 viviendas, y quedan dos comités, uno de los 59 y el otro como 94 casas, y antes habíamos entregado también como 200 y tantas casas. Oiga, alcalde, y algo que está ahí como aporte, que estuvimos investigando, por ahí cachureando, como uno podría decir, en el gobierno regional, y está así, pero a punto a punto, y que fue un compromiso que usted también tiene, y una importante noticia que me gustaría, no sé si se puede decir, pero está el tema del APR, los temas, y también dos buenas noticias para bomberos, que fue un compromiso suyo y que hoy día se está haciendo realidad, que falta poquito para que sea realidad. Sí, bueno, hoy día ya quedó aprobado por la Comisión de Agua del Gobierno Regional, hoy día se vota en el Gobierno Regional, en mil 500 milipresos, por eso ha votado en los Temos, que también está listo, está aprobado, y más dos carros bomberos para la tercera compañía, un carro forestal, y un carro para la cuarta compañía de bomberos de Autaro, son dos carros nuevos, y eso, feliz, feliz porque ayudar a bomberos, es ayudarse a sí mismo, porque creo que cuando hay un siniestro, un atentado, o un choque, o un incendio, ahí está bombero, y el agua, para su torrular también el agua es vía, por lo tanto hay que seguir trabajando, porque el agua, la gente del campo también necesita mejorar su calidad de vía. ¿Qué siente usted, lo emociona esto de saber que por ejemplo ese día que usted salió electo y todo, lo llaman ministros de Santiago, transversalmente ex ministro, lo llamaron embajadores, lo destaca la gente en todos lados, incluso alguien que usted conoce bien, que estuvo la semana pasada acá con nosotros en distancia social, que es Pancho del Sur, y fíjese que habló bien de usted. Bueno, mucha gente me ha llamado, me ha escrito también, pero de verdad que me siento contento, me han llamado ministro, parlamentario, pero también me siento más contento, porque la ciudadanía me respaldó con una gran votación, y eso estoy feliz, esas casi 80 mil personas que el 80% de votación no la esperaba, la verdad es cosa que me siento contento y feliz, porque es muy importante eso. ¿Y a qué hora es para Raúl Chifle Díaz? ¿Tiene algún momento de que descansa? ¿Duerme Raúl Chifle? Hay gente que se lo pregunta, dicen, ¿y el alcalde dormirá? Porque no lo vemos nunca que está como desaparecido, siempre está ahí, en todos lados, uno va hasta comprar el pan y se encuentra con el alcalde. La verdad es cosa que uno, cuando tiene vocación de servicio público, no tiene horario, y uno se levanta muy temprano, a las 8 de la mañana llega a trabajar, a las 8 de la mañana llega a trabajar, y se va muy tarde, a las 9, 10, a veces 10 de la noche llega a su casa, igual con cuarentena, con pandemia, pero está la obligación, es trabajar por la gente, para la gente, y con la gente, y por eso estamos trabajando, porque la ciudadanía, hoy día me respaldó con una gran votación, y por lo tanto, tengo que seguir trabajando, hasta los días sábado y domingo, no hay distensión, no hay vacaciones, cuando uno está, en una situación que está complicado, el país, nuestra comuna, región, es el tema de la pandemia, y ahí tenemos que estar presentes, para poder también, ir a las personas que están con COVID, y también complicadas de salud. sin duda, también los adultos mayores, algo muy relevante, dentro de su gestión, a los cuales ustedes, han hecho un montón de actividades, han puesto más recursos, para que justamente, ellos tengan más, como para poder desenvolverse, en pandemia, se ha invertido un montón, también en poder conectarse, con ellos, hablar con ellos, y uno de esos hitos importantes, va a ocurrir, en estos días, que es un malón, radial, donde, los adultos mayores, que la radio, sabemos todos, que es por la única forma, donde podemos llegar a todo, y a cada rincón, y se le ocurrió esto, de poder hacerlo, por la radio, donde todos van a compartir, ya se le repartieron las colaciones, y van a poder compartir, en esta media hora, de programa municipal, con sus otros adultos mayores, van a ver conexiones, con hijos que no ven, hace mucho tiempo, es muy bonito eso alcalde, yo quiero invitarle, a que le mande un saludo, a sus adultos mayores usted. Sí, mira, bueno, antes de mandarle un saludo, quiero darle una buena noticia, estamos, ya a punto, que lo anuncien, una reunión con la ministra, Carla Rubilar, en Santiago, para poder traer, una casa acogida, de la que está día, a la ciudad de Autaro, y eso va en beneficio, de nuestros adultos mayores, y quiero que esto, se concreta lo más pronto posible, por eso estamos trabajando, para un nuevo CEFAN, que está aprobado, por 7 mil millones de pesos, para 30 mil personas, por eso estamos mejorando, también para mejorar, la calidad de vida, de nuestros habitantes, jóvenes y adultos mayores, para que la gente camine, contenta y feliz, por la avenida O'Higgins, de Autaro, han aprobado el recurso, y va a empezar el próximo mes, la remodelación de avenida O'Higgins, por más de 1.500 millones de pesos, por lo tanto, estamos trabajando, yo quiero mandar un saludo afectuoso, a todos nuestros adultos mayores, como me gustaría, que esta pandemia, se terminara, para poder juntarlos, abrazarlos, celebrar los cumpleaños, salir de paseo, cuando, se recuerda, cuando íbamos a Valdivia, cuando ustedes íbamos a Puerto Bar, a Argentina, a Valparaíso, a Villa del Mar, a Santiago, distintos lugares, donde los juntamos, los podíamos abrazar, conversar, y hoy día no podemos, estamos muy complicados, el tema que está pasando, el tema de la pandemia. Muy bien, alcalde, se emociona usted, cuando hablan con los adultos mayores, y les manda salud, yo creo que ellos están muy agradecidos, y sin duda, son los que más ven nuestro canal municipal, hoy día, que están siempre conectados, nos mandan salud, nos mandan mensajes, y bueno, y como va a ir cerrando un poco, usted es alguien que se destacó siempre, a nivel regional, por el tema del deporte, y sin duda, aquí en la comuna, tampoco está dejando como de lado esa área, y es muy importante, lo que se viene en Lautaro, porque sin duda, que va a tomar una relevancia, a nivel nacional, o no alcalde. Efectivamente, el tema deportivo, también importante, para nuestros adultos mayores, habilitamos al lado del gimnasio Toki, un edificio, de 550 metros cuadrados, de dos niveles, con ascensor, con sala de máquina, y con nutricionista, con doctor y quiniciólogo, con profesionales, que los van a atender, y también van a hacer ejercicio, ustedes, honorario, para que la gente, también, vaya a hacer deporte, y eso está especialmente, para ustedes, también nuestros adultos mayores, para los jóvenes, a la comunidad, pero como estamos en pandemia, no estamos, hoy día, en condiciones de habilitarlo, así que estamos trabajando, fuertemente a eso, habilitamos también el gimnasio Toki, en Piñalbún, también un gimnasio, lo dejamos prácticamente nuevo, dos piscinas, y nuestros deportistas, también, pronto se viene, de aquí a dos meses más, porque está licitado, un nuevo complejo, un nuevo parque estadio, una inversión, más de 5 mil millones de pesos, al estadio municipal de Lautaro, por lo tanto, eso lo sentimos orgullosos, va a ser el encuentro, de la familia, donde la gente, va a ir a hacer deporte, pero se va a quedar, en nuestro parque estadio municipal, donde antiguamente, está el estadio, hoy día, camino a Quillen, ese estadio, se transforma, en un gran parque estadio, y les digo, de todo corazón, se van a acordar de mí, va a ser el mejor estadio, después del Germán Becker, de la región de la Araucanía, va a ir a una pista aclética, que la gente va a poder hacer campeonatos, regionales, nacionales, sudamericanos, y mundiales de aclitismo. De hecho, el diario austral de acá, de la región de la Araucanía, lo destacó así, el parque estadio de Lautaro, este nuevo parque, que va a remodelar completo, el que ya conocemos, como estadio municipal, y lo pone, como uno de los más importantes, dentro de la región de la Araucanía, y sin duda, eso también va a traer, muchos campeonatos, y muchas otras actividades, a nivel nacional, que nuestra comuna, va a tener el privilegio, de ser sede también, entonces, eso es muy importante, bueno alcalde, no le quito más tiempo, porque sé que usted, algo de mencionar ahí, que es donde la ministra Carla Rubilar, que está armando agenda, porque usted no para, está como Freddy Turbina, dicen por ahí, y dicen que no duerme, como de raza de la canción, de 31 minutos, pero, está armando agenda para Santiago, porque la gestión, hay que seguir haciéndola, hay que seguir golpeando puertas, y una frase, que yo uso mucho en este ley, que quiero decir, que se la copié, y le digo al tiro, para que después no me demanden, y yo digo, ¿por qué Dios? yo lo hago como pregunta, ¿por qué Dios está en todas partes, pero solo atiende en Santiago? ¿y quién más que usted sabe eso, y ha hecho carne eso, porque pucha que ha golpeado puertas, y si no le abren la puerta, se mete por la ventana, dice no, ¿no alcalde? Efectivamente, estamos consiguiendo algunas reuniones, con algunas ministros, ministros en Santiago, porque estamos soñando, para los cuatro años, y debemos concretar, no se olvide que tenemos, 11 canchas, en distintos barrios, en distintos colegios, sintéticas, en distintos sectores, viene la planta de reacción técnica, ya está licitada, y vamos a Santiago, a ver si podemos tocar las puertas, también, para poder conseguir algunos recursos, también, que hay en beneficio de nuestra comuna, Lautaro, tanto el campo de Piñalbún, así que, esperamos tener pronto, bueno, buena, buena noticia, pero, ¿cómo me gustaría que Lautaro, la región de la Ucanía, que la región, la Ucanía, es la más postergada, que nuestros estudiantes, hoy día, lo están pasando mal, ¿ah? Que nos pueden conectar, la educación, hoy día, ha bajado el nivel, porque la Ucanía está aprendiendo menos, que el Estado, diera a poner, en esta región de la Ucanía, internet, internet, en toda región, diera a tener internet, es un sueño que tengo, como comuna, que Lautaro tenga internet, en toda la comuna, con esos nuestros estudiantes, puedan conectarse, y hacer su tarea, así que, muchas gracias por este espacio, que Dios te bendiga mucho, que les bendiga mucho, a cada uno, amigos de Lautaro, tanto el campo de Piñalbún, si lo estamos viendo, si Dios quiere, un fuerte abrazo para ustedes, su amigo alcalde, Raúl Chifre, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, alcalde, y bueno, y ahí lo dejamos, porque sabemos que sigue con reuniones, el alcalde sigue con una agenda, no ha tenido tiempo ni para celebrar, bueno, la pandemia tampoco lo ha permitido, pero yo le agradezco, que haya hecho este stop en su día, y no haya podido dar esta entrevista, porque yo creo que para la gente, es muy importante también, escuchar a su autoridad, un día viernes, igual en la noche, estar con la familia, y saber de todo lo que viene, y todo lo que se ha hecho en Lautaro, porque nunca está de más, volver a decirlo, pero también de este gran cariño que tiene usted por su familia, el recuerdo por su madre, y que sea alguien que viene de ahí, del mismo sector rural para la ciudad, y hoy día es la primera autoridad por segundo periodo. Muchas gracias. Ya padre, o sea, padre, le estaba diciendo ya, ya alcalde, que esté muy bien, cuídese, muchas gracias. Ahí estábamos con el alcalde reelecto de la ciudad de Lautaro, Raúl Chíferli Díaz, quien hizo un alto hoy día en su agenda, y también se conectó con nosotros para conversar acerca más de Lautaro. Nosotros vamos a un corte, y volvemos con más invitados acá, en el Ley de la Araucanía, distancia social. Nos vemos. Muy bien amigos, ya estamos de vuelta acá en distancia social, en el Ley de la Araucanía, y ya lo habíamos anunciado al inicio, tenemos un gran invitado, que también es de nuestra región, él es Mauricio Palma, y ya está con nosotros. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido a distancia social. Buena, buena Jota, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, en el Walmapu también aquí, generando contenidos, haciendo cultura, a pesar de la pandemia, igual que ustedes, pues chiquillos. Oye, ¿cómo ha sido ya que tocaste eso de la pandemia, esto del distanciamiento social que decíamos también? ¿Cómo hacen ustedes hoy día, los artistas, para poder estar cerca de la gente igual, y poder seguir creando y entregando estos contenidos a las personas, a las familias, y la entretención que hace tanto falta en esta pandemia, que nos tiene a todos chatos? Y incluidos nosotros, y la verdad es que, ha sido a través de las redes sociales, que es la gran plataforma en que ha sostenido esta pandemia la gente, en nuestra necesidad de comunicación al menos, ¿no? Porque la de afecto, la de tacto, está tan trastocada, está tan diezmada por el miedo y todas esas cosas. Bueno, finalmente nosotros tenemos, hace tiempo, un trabajo con una plataforma de streaming, y de venta de tickets, que se llama Comedia Play, y a partir de esa plataforma, podemos montar shows en vivo, que partieron súper precarios, así como grabando con el teléfono, transmitiendo más bien con el teléfono, con el wifi, que nos agarramos por ahí, hasta lo que hemos ido logrando ahora, ya con un poquito mejor de calidad, con un mejor equipo, con mejor internet, y a través de, como te digo, esta plataforma que es Comedia Play, que varios comediantes ya están trabajando con ellos, y que es súper chulo, porque es como un Netflix, ¿cachai? Pero que tú te haces una cuenta, y vas pagando cada show, y depende ahí un poquito de lo que tú andas buscando, tal, desde Ledo Caroy, la Natalia Valdebenito, el Guatón Villegas, el Flight chileno también, y no sé, el Pedro Rubinó, hay muchos comediantes. El Guatón Villegas igual tú con nosotros, el Guatón Villegas igual tú con nosotros, aquí haciendo un poco de humor, contándonos un poco de lo que están tú, ¿en qué estás tú en este momento, en un proceso creativo, me decías, al inicio, ¿qué estás creando, o no es que estés preparando un show muy largo, y es solamente para esta plataforma Comedia Play? Sí, no, no, mira, estamos permanentemente creando, lo que estamos haciendo nosotros es un show, el show de NTN, que es el único show de televisión que no está en la televisión, esa es nuestra consigna de hace ya 18 años, y creemos que lo hemos hecho bien, porque mirando cómo está la televisión, gracias a Dios nunca llegó a nuestro programa para allá, pero ahora hacemos eso, estamos reviviendo algunos de nuestros grandes clásicos, como Mapuchanel, aprovechando que estamos todos en el Walmapu, este fin de semana, de hecho tenemos show el sábado 29, con estreno de Mapuchanel 6, con la vuelta de Clínica de Batería sin Batería, y así, hemos estado un poquito tratando de volver a nuestras raíces, y con las canciones de Violento Parra, el hermano de las parábolas, y todo, hemos estado en eso, y Violento Parra tiene alguna canción nueva o no? sí, pues tiene varias, después de todo este movimiento político, sí, bueno, de todo lo que ha sucedido, más que una canción, sacó algunas reflexiones, pero, el último de los estrenos, tiene que ver con esto, tiene que ver con esa, bono, 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 eso es lo que quiere la gente, van a trabajar tanto, y así, ese era el proyecto, la sonora con Lucas Palacios, que, que dice las cosas de frente, o de verdad, como igual que el menino, y la otra que fue un gran estreno, hace poco fue, Sesfam, que Sesfam, Sesfam, anda al Sesfam, no vayas a una clínica, que no podrás pagar, Sesfam, Sesfam, anda al Sesfam, anda a hacer vidas, social, esa fue una de las, grandes, grandes estrenos mundiales, de, de estas últimas dos semanas, que, han generado furor, yo, yo te la, yo no sé si me salen tan bien, como Violento Parra, pero, trato de emular un poquito, su, su condición de artista, magnánimo. Y calidad única, aparte de Violento Parra, claro, es difícil llegar a los tonos de él, quizás, eso es lo que tú, haces referencia un poco, me imagino. A la calidad, a la calidad, al garbo, a ese charm, a ese encanto, a esa. Oye, y dentro de todo esto, bueno, el panorama político se movió harto, sigue movido en todo Chile, están las presidenciales, que parece una teleserie, hablá, por ahí en las redes sociales, yo leía y decía, oye, esto parece una teleserie, como que hoy día, bajan uno, tres, mueren dos, suben dos, oye, usted que nadie entiende, ¿qué te pareció aquí? ¿Es como Game of Thrones? Claro, sí, tal cual, tal cual, Juego de Tronos, es más incierto que la presidencial chilena, ¿no? Claro, no, y está, mirá, el vikingo, ¿cachar? Si llega Ragnar, llega el otro rey, de no sé dónde, llegan los otros, como de sus distintos reinados, cada uno quiere cuidar su feudo, y yo le estoy yendo a la lista al pueblo, yo siento que finalmente la única reflexión posible en este minuto es a partir del diálogo ciudadano, y ahí es donde se está ejerciendo el diálogo ciudadano, más allá de que las estructuras partidarias también están tantas trastocadas, igual hay un acercamiento de alguna u otra forma a cierto sector de la izquierda, pero que tampoco es, por así decirlo, ideológicamente pleno, ¿me cachai? Entonces, ahí hay un tema importante justamente con estas candidaturas, y más ahora que apareció, reapareció Franco Parísimo, güey. Oye, sí, hace unos días nomás estaban, ya lograron la firma, y pueden presentar parlamentario, y nos vamos ahora más todavía al piso, no, claro, y con la plata que ganan estos gobernadores de felices y forrados, y se pedían como, con todos los gilipollos que les hacen, no, no, yo lo hablo así un poquito en humor, ¿cachai? Porque finalmente cada uno tiene la búsqueda de su asesoría, ¿no? pero ganan como un millón de dólares al mes estos compadres, más o menos, así, sacando en cálculo a moco de pago, yo soy bien humanista para mis cosas, sí, a lo mejor me equivoco por unos cuantos miles de dólares, pero, con esa platita, podía armar campaña, podía mover a los monos, pues si el mono canta con moneda. Oye, pero es curioso, porque justo tú hacías mención a la lista del pueblo, y sacaron casi un millón de votos en esta constituyente, y algo que destacó precisamente, es que parece que ya no se necesitan tanto las lucas para poder hacer, porque vimos campañas millonarias, que quedaron en nada, que se tuvieron que ir con los gastos para la casa, calladitos, y ahora están dividiendo en cuotas, yo creo. Lo importante yo creo es que la gente habló, y eso es bueno, eso es positivo, porque lo que necesitamos es eso, parafraseando un poquito a Gabriel Salazar, y de alguna manera lo que uno siente también en su fuero interno, no es la necesidad de una participación espuria como la del voto, sino más bien de una participación deliberante, una participación activa, propositiva, necesitamos sentirnos considerados, y yo creo que eso es súper importante para la construcción de una sociedad plena, en tanto sentimos que trabajamos como sociedad, para el ciudadano individual, y el ciudadano individual trabaja para lo social, es una reciprocidad que es tan antigua como nuestra humanidad, entonces cuando hemos exacerbado los antivalores, cuando hemos vivido en una sociedad hipócrita, y que a mí me pasa mucho, porque yo soy psicólogo, y he trabajado en algunos colegios, y los colegios siempre ponen en su misión, o en su, en qué lo define, cierto, en los colegios, en su misión educativa, los valores, y todos estos elementos de la vida, podríamos decir, ética, moral, y también social, o sea, de esta necesidad de encuentro, el amor, el respeto, ¿caché? y finalmente vivimos en una permanente competencia, los cabros están así, ¿caché? Estresados, y cargados de cuestiones, entonces, desde chicos, nos empezamos a dar cuenta, y esto lo reflexionaba la otra vez, para, para un show, porque, quiero darle una vuelta, a lo mejor voy a hacer un spoiler, o, o a lo mejor le voy a dar el dato, a otro de esos comediantes copiones, y esto comienza a copiar, entonces, sí, pues, de hecho, ya, mejor, la cuestión es que, desde chicos, uno empieza a aprender, ¿no? lo social, uno cuando es chico, es bien moral, si te das cuenta, y nuestro pensamiento concreto, nuestra moralidad súper concreta, o al mismo tiempo, lo que miramos para adelante, no sé, mi abuelito es más fuerte que mi papá, porque tiene más años, por ejemplo, uno podría pensar cuando niño, ¿cachai? o, empiezas a darte cuenta, de cuando la persona, te empieza a decir, oye, vamos a ir a comprar, pero no le avisemos a la mamá, porque es una sorpresa, y empiezan a darse cuenta, de a poquito, los niños, cómo pueden manipular, la realidad, cómo lo hacemos todos, ¿no? Cuando, te enfrentás a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Te enfrentás a una performance, de ti mismo, ¿no? Cuando te presentas, frente a alguien, que quieres caerle bien, ¿cachai? Como tu suegro, por ejemplo, tratás de ser súper respetuoso, de ser súper abierto a escuchar, y un montón de disposiciones, y así mismo pasa con esto otro, con la manipulación de la realidad, con el lograr, desde tu perspectiva egoísta, ¿cachai? Beneficios, ¿cachai? El mentir, el esconder, y todo eso lo vamos aprendiendo desde muy chico, y si vivimos en una sociedad, que nos damos cuenta como reflejo, premia a las personas que manipulan la realidad, ¿cachai? Encontramos ahí un nicho de identidad, y eso, nos gustaría trabajarlo de alguna u otra manera, en forma humorística, para llegar a reírnos de nuestras propias estupideces, o de nuestras propias hipocresías. Claro, porque eso es verdad, porque pasa mucho, que finalmente tratamos de educar en algo que mal educamos nosotros mismos, donde está lo bueno y lo malo, y finalmente nosotros actuamos pésimo, y los niños van absorbiendo todo, y seguimos creando la misma sociedad, con los mismos prejuicios, y las mismas problemáticas. Oye, contanos un poco a la gente, porque tú, como bien dices, estamos acá en el Walmapu, eres del Walmapu, ¿dónde nace Mauricio Palma? ¿Dónde viene Mauricio Palma? ¿Dónde se crea Mauricio Palma? Yo nací en el Hospital Barros Luco, al lado mío había un par de chacareros, y me taparon con una lonja de queso, para que no me enfriara, no, de verdad, los doctores parecían como que estuvieran a la plancha ahí en ese hospital, bueno, yo nací en ese hospital, porque los azares del médico que veía a mi vieja, también trabajaba ahí, y nací con Force, no sé si se nota aquí en esta parte de la cabeza, me sacaron con espátula, porque viste con la espátula, la plancha, la hoja, que es barro el lucro, y, pero mi familia vivía ahí en Avenida Osa, como donde está el Hoyt, frente al Hoyt, en un pasajito como cerrado que todavía existe, y luego mi vida fue en un barrio, en La Reina, ahí en La Reina con Pepe Vila, o si querés ponerte cuico, en La Reina con Virgen de Pedro Rosales, claro, perfecto, porque por un lado era Vicente Ferri, y para el otro era Pepe Vila, a mí me gustaba Pepe Vila, porque nosotros éramos, bueno, el barrio en general era un barrio bien aspiracional, pero mientras se me dieron así, nosotros vivíamos al frente de la botillería, que estaba al lado de la parroquia, donde íbamos a scout, donde estaba el colegio subvencionado, en la otra esquina, que eran unas monjas, que iban el 70% de los cabros del barrio, iban para allá, y así, era un barrio súper cercano a la Villa La Reina, cercano a Peñalolén, donde íbamos a jugar a la pelota, entonces era un barrio muy, ¿cómo decirlo? Normal, de esos barrios cariñosos, de esos barrios así como, del almacén de la vieja que te cobra, porque fuiste a comprar al almacén de más allá, ¿cachai? Que te cobra el cariño, ¿cachai? Que después igual te fías algo, y así, la Poyagor, la peluquería, todo, todo metido ahí, video club, y ahí crecí hasta como los 18, y ahí me cambié para Ñuñoa, y ahí como que andado siempre, Ñuñoa, Peñalolén, La Reina, después me fui a ir al centro, cuando ya me empecé a independizar, y ahora nos vinimos para el sur, que era como el sueño de todos, de todas las vidas. Tu vinculación con el sur, con la Araucanía, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naces? ¿Por qué te viniste para acá? ¿Por qué elegiste? Mi compañera es de acá. Ah, el amor, el amor. Mi compañera es una laniancita, que yo me rapté, porque no tenía las vacas para pagar, así que me las rapté para Santiago, para la Guarria, y allá estuvimos cerca de seis años, y ahora justo en 2019 pasa esto de la revuelta, yo trabajaba en el EIC con Julio César, y eso generó un montón de mermas económicas, tanto en los shows como en los oficiadores, la posibilidad de ir a trabajar, y un montón de cosas. Entonces, en enero del 2020, Julio nos despide a toda la banda, a mí también como guionista, que habíamos trabajado harto año, por las lucas, básicamente. Y me vine de vacaciones al sur, y veo que las personas a quienes yo le arrendaba, me pidieron el departamento, porque lo estaban vendiendo. Chuta. Así que, puta, empezamos a mirarnos con mi compañera, y dijimos, ya, de repente pasó la pandemia, ya vamos a tener una oportunidad, ¿qué sé? Porque, en definitiva, vivir encerrado en un departamento, a venirnos a hacer nuestro proyecto, aprovechar de las lucas, de la internización, meterla, yo estoy aquí en la casita que me estoy haciendo, ¿qué sé? Con mi compañera, te puedo ahí mostrar un poquito para allá, si es que no se pierde la señal. Ah, claro. Está en plena construcción. Se perdió. No, ahí sí, sí lo veo, se ve, está ahí las planchas, se ve la escalera. Claro, entonces, eh, Napo. Ahí como que, ahí sí, ahí volvimos. Oye, y, 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 y Violento Parra, ¿dónde nace Violento Parra? ¿Cómo, cómo se gesta ese personaje que te acompaña siempre a ti? Bueno, Violento Parra nace porque a la Violeta Parra le decían Violenta Parra en el sur. Ah, ya. Y a partir de eso nace la idea de, bueno, ocupemos esto para hacer algo. Ya, Violento Parra. Ya, Violenta Parra, pero después de cambio de Violento, porque, bueno, no somos hombres, no, no podíamos hacer esta, o sea, podíamos, pero como que nos acomodaba más darle el giro completo al personaje, para que quedara claro que no era una, una referencia a la Violeta propiamente tal, por así decirlo, como imitándola, ¿me cachai? y justamente darle y dotar al personaje de todos los contrasentidos de nuestra sociedad, todo lo opuesto a la Violeta, o sea, una persona sin empatía, un facho recalcitrante, pero que además ha mostrado su desconexión y su ignorancia, el reflejo de todo lo que odiamos, ¿me cachai? Pina Chepista, a cagar, Cuico, más Cuico que los Cuicos, y así. Superhéroe absoluto de todos. Exacto, exacto, y bueno, la hace ahí Violento Parra, y a mí me costó como dos años aceptar al personaje, como darle un sentido, así como decir, puta, como que todo el tiempo igual luchabas contra el personaje, pensando en el escuático, lo odiás, ¿me cachai? Lo odiás, te cae mal lo que dices, no te representa. Claro, es totalmente lo que tú no compartes en el día. Hasta que empezás a encontrar en el personaje. Exacto, y hasta que encontrás, como te digo, en el personaje, aquello que te permite hacerlo más parte de ti, y eso llevó como un par de años. Y estos personajes finalmente se construyen para poder decir también cosas que tenés más libertad de poder plantearlas que de otra manera, porque tú, como Mauricio Palma, si lo hubieses dicho, yo estaría ahí sepultado, pero como un personaje, como que hasta los mismos de los que uno se ríe o hace esta mofa, se ríen y lo pasan bien, digamos. Sí, y nos pasa lo contrario también, pues de que quienes no queremos que se enojen, se enojan, ¿cachai? No entienden por qué se ponen más... Es que, bueno, no sé si no lo entienden en la reflexión, pero al menos, hay algo ahí que puede ayudar a que no hayan entendido, por cierto, lo que nos pasó la otra vez con la comunidad trans, que fue como súper descontextualizada la rutina, ¿cachai? Entonces, y por otra parte, nosotros asumimos también el error que algo así no lo podíamos exponer en ese medio, ¿me cachai? O sea, ese fue nuestro error profesional, propiamente tal, porque finalmente lo que se produjo a partir de la polémica igual fue interesante, porque hubo reflexión, si no el día de la visibilidad trans hubiera pasado de colado también, porque nosotros estábamos ahí por viernes santo, ponte tú, ¿cachai? En fin. Pero claro, pasa eso, y vivimos en la raya, por el estilo. ¿Esa situación se arregló finalmente ahí? ¿O quedaste cruzados con la comunidad trans? ¿O finalmente aceptaron? Tú igual dijiste que nunca quisiste ofender ni nada. ¿Llegó a algún punto? No, no sé. No, yo creo que es que el tema es súper profundo y dedicado en esa comunidad en particular también, pero en general yo siento que nosotros como sociedad, y el otro día lo conversábamos también con otro compañero periodista, estamos todos viviendo nuestros procesos de identidad y de construcción a partir de nuestras luchas, y qué lucha más poderosa es la que tenés que dar cuando tu identidad sexual que pertenece a lo más íntimo de un ser humano está en juego. Entonces, cuando uno toma eso como bandera también de convicción y todo, aparte de todo lo que puedes haber vivido y sufrido como víctima de, ¿cachai? del no reconocimiento o de la duda o del desamor de tu familia o lo que fuera, o incluso la violencia social, ¿cachai? revictimizarse para esas personas es súper doloroso. Entonces, como que yo entiendo que para ellos no hay disculpas que valga, ¿me cachai? y desde ese lugar, no, si de hecho yo tengo un conocido amigo, yo consideraba amigo, yo creo que él ya no me considera su amigo, que fue dirigente trans mucho tiempo, no sé si ahora, pero un luchador incansable, que nos conocimos en un proyecto muy bonito, que se llamaba Historias de Hombres, hecho por una gringa chilena, y él me decía, loco, tenés que pedir disculpas con nombre y apellido a cada una de las personas que se sintieron afectadas por esta cuestión, ¿cachai? y yo decía, pero qué onda, o sea, ¿cuál es la dimensión en la cual se tomó todo esto? Bueno, yo creo que tiene que ver con la descontextualización, descontextualización, porque ponían mi foto así como Mauricio Palma, un poco lo que tú decías, como si yo le dijera como Mauricio Palma, oye, ¿se han fijado que estas personas son así o son asá? ¿cachai? es como un ataque directo de una reflexión, que no tiene ninguna gracia, ¿cachai? Versus el otro estúpido, que es Violento Parra, que está hablando de un discurso de odio, que está presente en nuestra sociedad, ¿cachai? que finalmente viene a retratar a un grupo, un grupo que está vivo con respecto a esos temas, y esas opiniones segadas y violentas y todo eso, es como poder separar, la gente le puede separar un poco el personaje de la realidad, se junta a tomar té Violento Parra con la Tere Marino, o sea, ¿era el jefe de campaña o no? Violento Parra de la Tere Marino, pero no, le dio mucha idea, ¿le fue bien? Sí, menos mal que salió, para que le pusieran los rotos en su lugar, pero lo interesante, como tú dices, es que igual, hay que darle una vuelta a todos estos contenidos, que es importante, que también por otra parte, nosotros los artistas, escuchemos, a cómo este reflejo de lo que nosotros proyectamos, tiene distintos ecos, y a partir de eso, también, responder con nuestro arte, con lo que nosotros hacemos, con la intención que nosotros tenemos, que principalmente hacer humor político, hacer humor transgresor, hacer humor que provoca, y al mismo tiempo, hacer humor, ¿cachai? Entonces, nosotros no queremos provocar más dolor, ¿cachai? Queremos provocar interrogantes, curiosidad, queremos provocar, que la gente, con tiempos violentos, nosotros hicimos un show que se llamaba Tiempos Violentos, justamente visibilizando la violencia, normalizada, todo el 2019, y de repente, el estallido del 16 de octubre, fue como, ¡uh, lo logramos! Así como, porque en ese minuto, estábamos todos sumidos, en esta idea, de que, menos deprimidos, y que nada iba a cambiar, que no había una organización, o que la posibilidad de que la gente se pusiera las pilas para hacer algo, era como muy lejano, y de repente, cuando se abrió esta posibilidad de que renace la organización barrial, la organización comunal, por así decirlo, la organización de la gente, nada, pues como que yo siento que hay un, un despertar más de nuestra, de nuestro espíritu, o sea, me imagino cuántos, como yo, botaron hasta un par de lágrimas, de ver cómo el barrio salía a la calle, y se empezaba a organizar, y empezaban a aparecer, los abuelitos, que vivían solo en el barrio, que no tenían para comer, empezaron a llegar a las joyas comunes, abuelitos que llevan una semana tomando agüita con azúcar, porque no tenían a que comer, en la Villa Olímpica pasa eso, y en muchas otras villas también, que abuelitos mueren, y los pillan a las dos o tres semanas por el olor, y toda esa soledad que empieza a aparecer, y toda esa miseria que está escondida, tras la imagen de un país tan exitoso, es cruda, y hay gente que no la pierde. Ahí estaba un poco entonces, esta distancia social, porque este programa nace un poco ahí, que usamos mal el concepto, al principio de la pandemia dijimos, distanciamiento social, y yo creo que el distanciamiento social, está un poco enmarcado, en lo que tú estabas comentando justamente, en que con todas estas revoluciones, o con todo este estallido social, o con esta misma pandemia, que nos tiene chato, empiezan a aparecer, y a verse los distanciamientos sociales, reales que existen hace un año, en nuestro país, y que finalmente, se reflejaron en abuelitos, como tú dices, en la Villa Olímpica, o detrás del Estadio Nacional, hay Ñuñoa, igual que también es otra realidad, de Ñuñoa, y así las condes, porque uno dice las condes, hola, vi, muestra la Apoquindo, Manquebo y todo, pero hay otro lugar de las condes, que también, Colón 9000, que es muy conocido, que podemos ir sabiendo de otros lados, y también como, en nuestras propias regiones, como esta, en la Araucanía, también empezamos a ver, que es lo que estaba sintiendo la gente, más allá, de tener miedo de infectarse, con el coronavirus, sino que también, del miedo a la cesantía, del miedo a no tener que comer, el miedo a poder seguir sobreviviendo, con la familia, y que hoy día, está muy latente, y que esto parece que no, no tiene para, para acabarse luego, o sea, tenemos por lo menos, un año más, parece en pandemia, y donde hay muchas familias, que necesitan del apoyo social, de todo, no solamente económico, sino que psicológico, y todo eso. Bueno, el lenguaje, crea realidades, y eso lo sabemos, hace harto tiempo, el profe Maturana, es uno de sus, grandes, mentores, de este tipo de reflexiones, y, pero, en la medida, en que, nos damos cuenta, que, los discursos oficiales, operan en ciertos, en ciertos, con ciertos lenguajes, no sé, a mí me, me genera, muchas aprensiones, justamente, de cuáles son los, los beneficios, o objetivos, que tiene, el manejo del lenguaje, de esa manera, hay que hablar, de distancia física, como tú bien dices, y no distancia social, hay que hablar, de, nueva normalidad, eso, durante un tiempo, generó mucho, 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 resquemor en mí, porque, esta idea, de nueva normalidad, intenta, normalizar, este estado, de anormalidad, y, a partir de aquello, intentar, imponer, y aceptar, un montón de cosas, que están ligados, a este, imperativo, de, epidemiológico, por así decirlo, y, y valga, decir que hay, más allá de, de lo oficial, no, otros discursos, que hablan otras cosas, yo no soy, ni antivacunas, ni antinada, y, solo antiterraplanista, ¿cachai? pero, pero, yo me sumo a eso, pero, y que lo escuchen, en las cuatro esquinas del globo, es importante, informarse, sobre lo que otros médicos, también han dicho, el manejo de, de la pandemia, en un principio, se hablaba de que no se podían ocupar ciertos medicamentos, lo que después se corroboró que no era, y eso aumentó la mortalidad, en un principio no se hacían autopsias, por lo tanto, no había como, como saber, ¿cachai? todo medio ayurvédico, que otros lo tratan de chanta, otros lo siguen, no sabemos a quién creerle, porque salen de todo, bueno, y los chilenos, estamos tan, estamos tan, engañados, todo el tiempo, que, hasta la televisión alemana, hizo un programa, preguntándose, por qué los chilenos, no confían, en paréntesis, casi, nada, ¿cachai? Le creemos más a Facebook, muchas veces. Y es interesante, porque, porque tiene que ver con cómo nos mintieron, durante todos estos años, de que el modelo era una cosa, de que las FP eran otra cosa, de que las ISAPR eran otra cosa. Oye, Mauricio, y ya para ir cerrando, obviamente, porque, bueno, sabemos que tú también está ahí, y la construcción, me imagino, tienes que seguir martillando, seguir creando, pero, Violento Parra, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tomaría esto, lo que está ocurriendo hoy día? ¿Qué opinaría él, respecto al panorama político que hay hoy? ¿Hay algo ahí que ha trabajado, Violento Parra, respecto a esto? O sea, Violento Parra se fue del país, a Islas Caimán, está, está llevándose toda su plata, eh, desde allá, se llevó a un par de inmigrantes, también, que, que, que tenían trabajando acá como esclavos, y allá los, los pasó como, como mascotas, eh, es un, es un sujeto despreciable, yo la verdad es que, ojalá se quede fuerte del país, y, pero sí, eh, él, él es de la apuesta de que se viene esta ola marxista, comunista, leninista, donde las guaguas son las que van a sufrir más, y así, él tiene ese tipo de ideas, ¿cachai? Y así como media recalcitrante, entonces, yo, yo siento que, bueno, el fin de semana, como te digo, pueden, pueden acceder a través de la parte, de la plataforma de Comedia Play, a lo que, a lo que están preparando para el espectáculo, porque, él tiene un espectáculo aparte durante el show de NTN, donde hace todas sus canciones, y, y nada, establece también como lo, las personas han estado sometidas a esta necesidad del bono, pero que él cree que son puras invenciones, que gracias al bono andan flujando, ¿te chai? Sí, que te agradezco que te hayas podido conectar con nosotros acá en distancias sociales, espero que no sea la última vez, y nada, desearte suerte y harta creatividad para poder seguir haciendo reír, que es lo más importante y lo que más necesitamos hoy día en esta pandemia. Dale, pues Jota, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, a ti y a tu equipo, a la ilustre Municipalidad Lautaro, que vi que patrocina también, y, que, estamos disponibles para cualquier que el mes, y, y nada, pues muchas gracias, que rico que están haciendo agricultura acá en la Ucranía, en el Guadalmapu, en esta comuna vecina, y, y para adelante, para aguante, y saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, y ahí está Mauricio Palma, quien tiene muy arraigado, y su asesor principal, dicen, que es Violento Parra, pero no sé, no estoy tan seguro, porque ahí vemos que hay diferencias, bien sustanciales, entre Mauricio Palma, y este personaje que sin duda que saca más de algún seño fruncido en la sociedad chilena. Así que ahí está el humor y todo, y está apareciendo acá abajo, para que ustedes también puedan ingresar, y puedan pagar un ticket, no es muy caro, y también pueden acceder a estos contenidos. Dejamos hasta acá este tercer capítulo de Distancia Social, en la ley de la Araucanía, y nos vemos muy pronto, en la próxima semana, con otros dos invitados muy relevantes, que tienen mucho que decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!